Buenas madrugadas, buenas mañanas, buenas noches. Quería comentar algunos agregados a los videos que vengo haciendo sobre coronavirus, pandemia, Uruguay. Este, por un lado, bueno, hace un poco más de un día y pico, hubo un programa de televisión en el que mostraban los CTI desde el contexto interno. Este, y bueno, ya lo había comentado, pero vuelvo a comentar lo que me llama la atención, porque, o sea, digo, cuando hay asuntos de miedo, de estrés, de cansancio, de asuntos de duelos, de impactos emocionales, este, es con eso que trabajamos los psicólogos, los psicoanalistas. Este, y me llama un poco la atención de que no es tan habitual, yo hablo con bastante frecuencia con colegas, y no da la impresión de que en el momento que estaríamos en el máximo de exigencia para todo lo que es el sistema de la salud, más que nada biológica, porque está encarado de esa manera, ¿no? Ya lo hemos hablado, más que nada lo he hablado por fuera de acá de los YouTube, de que evidentemente se atiende lo biológico, pero no lo psicológico, ¿no? ¿Qué es lo más delicado, no? ¿Qué es lo que causa más muertes? Las angustias de la soledad, del miedo extremo, del riesgo de muerte inminente, ¿no? O sea, digo, hay que ponerse en el lugar de las personas, y el médico que, bueno, en parte como que obedece más que nada a mandatos que están implícitos en el rol. Entonces, este, se repite sistemáticamente un funcionamiento que, bueno, que uno puede decir cuánto hay de paradójico, ¿no? En todo eso, este, pero bueno, el sistema está hecho así, ¿no? De que las personas no se pueden, pero digo, no ha sido, obviamente, no estábamos preparados ni siquiera para ventiladores, y que la gente muera asfixiada, es muy cruel. Este, menos podemos estar para tener, no sé, una especie de cámara Gessels, que la gente pueda estar ahí sin tener que tener el contacto del riesgo del contagio, ¿no? O sea, con lo importante que es eso desde el punto de vista inmunitario, ¿no? Sagrado, supremo. Bueno, entonces, este, sería lógico que los colegas, psicólogos, psicoanalistas, estemos atendiendo muchísimo gente de la, de la medicina, intensivistas, este, enfermeros, nurse, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, no es tan habitual, diría que es muy poco, es más bien excepcional. Yo diría que es mucho más fácil que la gente acuda por un problema al médico, que a la inversa acudir al psicólogo, en este país, que es en el que estoy. Bueno, eso por un lado. Bueno, por otro lado, este, voy a hacer un comentario que he visto que las dos personas que justo me comentaron sobre el estado que yo había puesto hace, capaz que un poco más de 24 horas atrás. No sé si fue error de lectura, de percepción, o hay algo, 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 algo no está funcionando bien. Bueno, creo que está bueno, primero, de repente, antes de hablar sobre esto, una reflexión que puse, en función de esa respuesta que tuve. Así que voy a acudir, esperen un segundo. Primero era sobre esto, ¿no? Que mientras hay un país que es la mano derecha del imperio estratégicamente ubicado en el Medio Oriente con un poder económico, gracias a, bueno, a miles de asuntos que tienen todo un trasfondo delictivo, ¿no? O sea, están invadiendo la región de los palestinos, este, bueno, este, y ahí comentaba de que, bueno, están llenos de plata y ellos, en lugar de preocuparse, porque, o sea, si alguien tiene un par de neuronas, dos dedos de frente, y todavía se consideran estar en el discurso, asociados, afines al discurso, que lo que anuncia una Biblia, o sea, o una religión católica, etc., o del propio judaísmo, o sea, no es hacer el mal, no es ese el verso, no es el verso que venden, ¿no? Entonces, este, bienaventurados los pobres, no los ricos, o sea, tenemos que pensar en los pobres, eso es ser bueno, no es yo me acaparo todo y que los otros se mueran de hambre, de sed, de virus, de lo que sea, eso es mala gente, y bueno, estaba por intermedio de la OMS y los distintos convenios internacionales, estaba pensado todo para que no hubiera algo tan, este, podríamos decir, tan falto de equidad, ¿no? tan poca, tan poca solidaridad, tan poco ecuánimes las actitudes, ¿no? o sea, de, todo para mí y que los demás se mueran, a mí los demás que me importan, pienso en mí, tan basura no podemos ser, ¿no? Entonces, deberíamos pensar en los médicos de los países pobres, esos tendrían que tener rápidamente las vacunas, y mientras un país se vacunó todito, podrido en plata, salteándose todos los acuerdos internacionales, haciendo acuerdos con, delictivos con los laboratorios, y obviamente los laboratorios en el mismo juego, porque forman parte del mismo imperio, 67 países no recibieron una sola vacuna, entonces cuando pongo acá, ¿creen en Dios? ¿creen en la justicia divina? ¿son divinos esos países? y me ponen, yo creo que sí, divinos no, son del infierno, ¿no? o sea, esa gente que está invadiendo la tierra santa, no los que están ahí arriba, invasores, este, genocidas, ¿no? es todo un tema, bueno, eso por otro lado, entonces, yo la reflexión que puse después fue esta otra, esta era la reflexión que ponía, de que dice, tan enferma no puede estar asociada, ha influido tanto el marketing, el consumismo, y tantos años de desprecio de los valores, que estamos en el mundo al revés, hace años atrás, la influencia que tenía el discurso católico, de las religiones, de Dios, de la iglesia, del amor, que eran centrales, era que lo más importante era ser buena persona, tener valores, e incluso, el mensaje de las religiones era reforzando eso, hoy estamos tan enfermos, que en lugar de bienaventurados los pobres, estamos en la era de que mucha gente, de esta sociedad valora la plata sobre todo, tan es así que el malandro, el delincuente, el asesino, para muchos pueden ser basura, pero para otros, como tienen plata, no importan los crímenes que cometieron, se valora por la plata que tienen, estamos en esa bajeza extrema, por eso ponía acá, cómplices de ratas, o sea, porque el cómplice de un delincuente, también es delincuente, bueno, y ahí hablaba de lo que pasa con Israel, vacunándose, ignorando todo lo que tiene que ver, la OMS, ignorando los convenios internacionales, no iría por robar, pasar por arriba de la gente, no iría a fin, a ningún discurso católico, religioso, sagrado, entonces que me digan algunas personas, me resultó tan irónico, tan de bajeza, tan, no sé, paradójico, o sea, estamos en una cosa que no tenemos dos neuronas para pensar, bueno, seguimos, siguiendo en el tema pandemia, yo vi esto, y me resultó algo, este, no al lugar, pero además relativamente irrisorio, hoy no tenemos saturación del sistema de salud, o sea, yo ponía, justamente cuando leo esto, puse, creo que no hay mejor forma de graficarlo, estás cayendo de un décimo piso, vas en la mitad del recorrido, que son unos segundos, sabes que te vas a hacer puré, y vos decís, porque sos el rey, sos el extremo del optimismo, decís, todavía no me hice nada, te vas a hacer caca, bosta, caroso, puré, cuando llegues a tocar el piso, pero mientras tanto, sí, todavía no me hice nada, cuando todo, o sea, dos más dos es cuatro, cualquier médico, todos los que sabemos algo de epidemiología, los que somos doctores, y tenemos formación, en virología, en enfermedades infectocontagiosas, en epidemiología sabemos que esto, dos más dos es cuatro, en 20 días se triplicó, la gente que se está contagiando, se triplicó la gente, estamos en 306 personas en CTI, con 800 y poco de camas, y el 50% de esas 800 están ocupadas por otras enfermedades, ¿se dan cuenta? Entonces, tener un 30 y pico por ciento, de esa mitad que tenemos para usar, sería que estamos cerca del 70%, que es el tope, ahí ya empieza a ser imposible, y por el momento se está manejando el desplazar personas de una institución a otra, lamentable, bueno, y la última parte quería comentar varias cosas, una, que bueno, era obvio que primero tenía que ser protegida la gente, no hay que esperar que los ancianos sean llevados a los vacunatorios, hay que ir a vacunar a las casas de salud, es lamentable que se deje así, todo librado al azar, y en Durazno ya hay una casa de ancianos, todos contagiados, así lo dijeron, literalmente dijeron, están todos con coronavirus, y bueno, y como decía una señora, no sé si era doctora, estaba de túnica y de lentes, y estaba siendo consultada, y hablaba como si fuera lo de los lentes, porque, digo, parecía bien una doctora, no sé, por la forma de hablar, etcétera, etcétera, me hizo pensar que capaz que era una doctora, porque estaba en un escritorio y todo, y decía, hasta que no termine la última persona de alta, tenemos que estar preocupados, pero debió haber sido vacunada toda esa gente primero, está todo bárbaro que nos demos la vacuna nosotros también, algunos tenemos, podemos tener algún riesgo más, otros menos, pero ellos tienen que ser vacunados primero, si no estamos haciendo lo mismo que hizo Israel, ¿no? Bueno, y entonces, debería hacerse un escudo sanitario, tratar de llegar lo antes posible al 70% de vacunación en la frontera, sobre todo en Rivera, porque, o sea, es por ahí que está entrando la P1, porque tenemos a un, presidente que hizo cualquier cosa con la pandemia, una tomada de pelo a la ciudadanía, y una persona que actúa de esa manera, que es responsable de las muertes en masas, en cantidades para fosas comunes, porque, o sea, ya no van a dar abasto, como se está diciendo, es preocupante y que este hombre después de un año haga una comisión de urgencia, una toma de pelo a la ciudadanía, entonces, pobres brasileros, pero también pobres nosotros, entonces, que no se hizo nada en la frontera con Rivera, prácticamente, porque se sigue diciendo, lo que en cualquier país se hizo frenar, acá se sigue diciendo que, bueno, que la frontera seca, y seguimos con ese verso, y la libertad irresponsable, ¿no? El viva la pepa se llama eso, entonces, cuanto antes tiene que ser vacunada la gente de Rivera, antes que en Montevideo, como yo, después respecto al tema de que, bueno, estaban desfasados los valores de los números de las personas afectadas, que se estaban dando en los medios, y que se llegaba a la ciudadanía, y había un desfasaje, bueno, eso para mí, hoy por hoy, es vergonzoso, creo que da cuenta del caos en el que estamos, y además de que, bueno, que hoy sí está pasando lo que muchas veces se hablaba hace tiempo atrás, y yo creo que no había sido tan así, porque si no, los muertos se habían sido mucho más de lo que hubiéramos sabido, ¿no? Y yo creo que ningún país quiere exagerar los muertos. De todas formas, respecto a este tema, bueno, yo había dicho el 21 de marzo, y al final fue el 22, y yo decía, le re por horas, o por un día, y no le re nada entonces, porque lo que ocurrió el 21, lo vimos el 22. El otro dato, no menor, es que Argentina, que son 40 y pico de millones, y nosotros somos 3 y pico de millones, o sea, son prácticamente, no sé, no hice la cuenta, pero 13 veces más que nosotros, sin embargo, nosotros estamos teniendo cerca de 2, 2 mil y pico, y 3 mil casos, fíjense, que ellos tendrían que tener 35, 40 mil, lo menos, 50 mil, por día, sin embargo, hoy estuvieron en un pico, y fueron 14 mil, o sea, quiere decir, que nosotros estamos, en promedio, de afectados, y de gravedad, estamos, en este momento, cerca de, dije, tendría que estar dando, sí, claro, estamos, 3 o 4, o 5, hay días de 5 veces más casos, cuando se habla de que no, que Argentina no le dio resultado, le hicieron mal, por miles de factores, no lo vamos a extender, pero, no le está yendo peor, a nosotros, no está yendo peor, y bueno, y respecto a algún comentario, adicional, acerca de lo que, es la P1, por el momento, y ahí tiro algunas hipótesis, que lo hablaba, hace unas horas, con un vecino, este comerciante, de que, yo decía, bueno, cuando tiene estas características, de comportamiento, un virus, en general, tiene estos otros comportamientos, y ahí, planteaba las hipótesis, que veo que ahora, ya la están hablando, como certeras, ¿no? Primero, que el periodo de incubación, es prácticamente, o sea, el contagio, el doble, todo lo malo, todo lo malo, está al doble, lo malo, está al doble, con la P1, lo malo, es que se contagia, dos veces, y media más, más del doble, lo malo, es que, la periodo de incubación, es la mitad, o sea, que es el doble, de peligroso, porque se va dando, rápidamente, el contagio, y la aparición, de los síntomas, el doble, demora, en el otro virus, que era casi, 14 días, o 10, en este caso, y un promedio, hoy, se estaba manejando, hasta el mínimo de 7, estaríamos en 3, lo malo, es que, para llegar a la gravedad, se demoraba, eso no sé, cuánto tiene de malo, o de bueno, porque, o sea, si una persona, va a estar grave, este, y ojalá salga, cuanto antes, de todo eso, no, pero tener un sufrimiento, la sintomatología, grave, respiratoria, empieza, a veces, entre las 2 y 3 semanas, muchas veces, el promedio, y en este caso, puede llevar, menos de la mitad, menos de la mitad, la gravedad, podría ser, del doble, y, la, franja hectárea, la mitad, o sea, en todo sentido, la P1, es el doble, de más jorobada, todavía, corriendo el riesgo, de que salte, la inmunización, producida, por la vacunación, eso, está todavía, en discusión, esperemos que no, porque sería, otra cosa, que se complicaría, mucho más aún, un saludo, estimados, que no,